Tengo en mi línea de tiro Tengo un disparo claro Amigo mío, te tengo encañado ¡Alto! ¡Listo para abrir fuego! Amigo mío, te tengo encañado Now I need to figure out how to execute this assassination She's right there There's many guards Here and there ¡Alto! ¡Eres estúpido! ¡Vuelve aquí! ¡Eres estúpido! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Esto da de fuego! ¡Eso es algo que no se ve mucho! ¡Lo tengo en mi línea de tiros! ¡No tengo mi ellos! ¡Lo tengo encañado! ¡Lo tengo en mi línea de tiro! ¡Siento! ¡Tengo un disparo claro! 3 guardas left mmm 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 para abrir fuego tengo un disparo claro amigo mío te tengo encañonado listo para abrir fuego listo para abrir fuego listo para abrir fuego ¡Suscríbete! Ah, I lost 500. Oh, well. I still assassinated him, though. I think there's still two more assassination contracts we need to do. Oh, no! Espera un momento. Damn, just... Huh. Maybe I could have done it with another approach. Maybe. Um... Let's try it with this one. Try to get dancers or something. Let's see. He's a temblor, a strained weapon and explosives in Havana. Havana trade district. Find him and end his business and his life. Alright. Oh, sounds pretty... Parkour. Alright. I have somebody, though. Hit me in peace, down. Go to be my side. What do you mean, back at the boat? I don't even have a boat. I don't even have a boat. Where is it? How the hell did he shoot me through the... Fuck. How the hell did he shoot me through the... ¡No! ¡Dios me guarden! ¡Están todos locos! ¡Maldita sea! ¡Tengo que darle! ¡Ey, tú, detente! ¡No soy una amenaza! ¡Dios no tengo nada que ver! ¡Dios misericordioso! ¡Está muerto! Nice guy, Stupy. I'm gonna need to find a target. I think I failed the assassination mission. Yeah, I did. Or... something. Yeah. 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 un tipo ¡No tengo el tío! ¡Blanco, caro! ¡Puedo darle! ¡Desde aquí puedo darle! ¡Muerme aquí! ¡Baldita sea! 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 I'm pretty sure I failed the assassination mission because that guy spotted or something. Damn it. I think I need... I need to redo it or something. Alright. I failed it. Alright. I failed it. I failed it. I failed it. Yes! Mike tabii. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.